Esa no te quiero, bala sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esa no te quiero, bala sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé